Bueno, para las personas que se encuentran presentes y no van a definir un clúster, se define como una de las empresas que se concentran geográficamente llevando a cabo actividades similares o complementarias o las mismas actividades económicas con una estrategia en común para que los beneficios que se desarrollan en una se transmitan a las otras con el fin de aumentar la competitividad, rentabilidad y productividad. Bueno, inicialmente en el Proyectado 1 habíamos decidido un problema. ¿Este es un problema del día en que existe un diseño adecuado de los rendadores de la cadena de combustión y de este clóset? Pues, este es uno de los obstáculos que puede impedir aumentar la competitividad y productividad. Como vemos en la gráfica, en cuanto a exportaciones del departamento de Valle, pues tiene un porcentaje relativamente bajo con los otros departamentos. ¿No se lo responde? ¿Qué específico? ¿No me debo una de las recopiladas informaciones de este sector? Para eso, pues, el tipo de revisiones bibliográficas tiene por se espalizando en este tema. Encontramos que el sector de las confesiones hace parte de los estos macro sectores seleccionados por el gobierno en el 2009 que fortalecen impulso en la productividad y economía del país. Como ven, mi compañera, este es el macro sector, este es el macro sector que se llama Pestil Conventor, y el MOA, un sector de S, desde las confesiones, y a través de aquí también están los distribuidores, un ministro, la logística, con el sector de distribución, que sería el sector último que se llama Pestil Conventar. Bueno, además vemos que el sector de las confesiones en esta cadena de valor agrega un valor del 50%, entonces vemos que es muy representativo. En esta gráfica podemos observar cómo en el año 2000 se centraba la productividad de las materias primas, es decir, fibras, tirados y latas, mientras que en el año 2007 ya se dejó este porcentaje y se fue destinando más hacia el valor agregado de la confesión. Bueno, como vemos acá, en las exportaciones de Colombia, el sector de S, y confesión representa el 5% de acuerdo a los otros sectores. Y en esta gráfica vemos la población ocupada por el sector. Como anota aquí, en los 22% de 6.30 mil personas son empleados en este sector. Esta gráfica nos representa el impacto que tiene en la población ocupada o ocupada en el año de la confesión. Nuestro segundo objetivo específico era explorar las principales necesidades y problemáticas del modelo de operación y logística fue de las empresas de confesión. En este segundo objetivo se tenía una base de datos y se hizo un primer filtro. El primer filtro constituyó a escribir al código IEU, que es el código de la actividad económica que es el código de la actividad económica, que es el código de la actividad económica. Y también se delimitó el proyecto teniendo en cuenta las comunas no necesidades que ofreceran a todos los 3, 4, 5 o 5 meses. En esa filtración nos dieron 59 empresas. De esas 59 empresas enviaron a todas las empresas las cartas, porque utilizamos nuestro relatorio y todas tenían la posibilidad de participar. Enseguida, un segundo filtro, porque nos dieron empresas que ya no existían, o habían cambiado su actividad económica, o ya su dirección es agarrada y su teléfono. Entonces, hicimos una segunda filtración en donde nos dieron 23 empresas. Bueno, la herramienta que se elaboró fue una encuesta, esta herramienta fue validada por expertos del Departamento de Ingeniería Industrial, y pues estas son las empresas participantes en el estudio. De esas tres empresas, vemos Teximedia, que se dedica a textil y confección, Texim Service, que se dedica a prestar servicios como en lavandería, teñido, y Outback, que se dedicaba a confeccionar, pero ya después se dedicó al diseño y a la moda. Esas empresas las tuvimos en cuenta, porque nos pareció muy importante, y hace parte del clúster, entonces, era algo importante. Bueno, entonces, a partir de este objetivo, lo vamos a mostrar, que es lo que nos encontramos en el clúster. Encontramos que el clúster, el clúster de este clúster, son unas numeraciones muy grandes. Como iniciamos en estas figuras, este clúster todo lo será por una proximidad neográfica, como vemos aquí, las empresas que se han descubierto en cada una de estas comunas, en la Provexport y la Universidad de Ingeniería Industrial. Provexport y Universidad de Ingeniería Industrial se encuentran, porque cuando estábamos visitando las empresas, nos dimos cuenta que Provexport, junto con la Universidad de Ingeniería Industrial, los empresarios vienen acá todos los jueves, 10 de esas empresas nos envían porque están en esta base de datos, son pymes, entonces ellos les están prestando como el apoyo porque ellos solamente quieren exportar. Entonces, por eso también hacían parte del clúster. Bueno, entonces, en cuanto a las problemáticas de las importaciones, tenemos que encontrar una mezcla que es una cantidad mínima de las generaciones como las producciones. Por otro lado, hablamos de los estudiantes nacionales, son mejores que los internacionales. Hay dos cosas que recibir más de la prima, es decir, ellos están precios, cantidad mínima, transporte y bolega. También encontramos que hay falta de fuerza en la negociación, frente a los proveedores. El proveedor no importa. Entonces, es un estudiador, lo que nos decían aquí era que el proveedor de ellos es importante, básicamente, es la persona que no decidió. Las problemáticas de la exportación encontramos que encontraban a estos costos en las exportaciones, y además, pues, por pequeñas cantidades. Habían malas experiencias en el pago de las exportaciones, entonces, como que eso era, les evitaba, como continuar con esto. Entonces, también había riesgo cambiario con las divididas porque se hacen negociaciones a largo plazo. Entonces, cuando se hacen negociaciones a largo plazo, se establece un precio. Entonces, ya es pronto cuando más adelante hay reevaluación de peso, entonces se va a recibir menos pesos por dólar. También hay poder tener, pues, eso es un precio al cliente. O sea, no hay precios competitivos, entonces decían como que no era conveniente ni era beneficioso para la empresa. Y había ineficiencia en proceso. Entonces, a partir de todo el análisis que hicimos, hemos estado dedicados a la cadena comunista con que nos encontramos. En la primera parte se encuentran los proveedores de nivel 1 y 2, los proveedores de nivel 1, los proveedores de efectivos de nivel 2 y dados. Esto lo volvemos a establecer aquí por la empresa Xinex, que también trabaja a los usuarios. En la parte de proveedores internacionales, ellos están más alta, de 9% y el tipo de hipogénesis, que se nos entrega a esos focos. Esto lo hacen también a través de la gente de cámaras. Bueno, ya en la cadena productiva encontramos confección, empresas de confección, diseño y moda, y también sus contratistas. Pues, también hay talleres ateítes que prestaban el servicio de maquil a estas empresas y también, pues, los proveedores de servicios especializados en el teñido, en la lavandería, en los bordados. Bueno, hacia la parte local de distribución, generalmente manejan lo que es venta de fábrica, venta minorista, detallista, venta directa a fábrica, cuando se trata de la exportación de las ciudades reales de los agentes de cámaras. Ellos tienen, la mayoría tienen venta directa de fábrica, también manejan minorista, detallista y mayorista. También vemos que están las instituciones públicas que apoyan el clúster, que son el gobierno, Provesport y el SENA. El SENA, porque es de mil capacidades a los empresarios y son cursos que se adaptan a las necesidades de ellos. La universidad, y así, pues, está prestando en materia de investigación y desarrollo y está trabajando con ellos el tema de confianza y cooperación. Y Provesport, pues, está dando como las bases para poder estimular el comercio exterior. También se vio que el club de dinero, pues, tenemos en cuenta el club de dinero, la información y los materiales. Bueno, la propuesta de integración de la figura de la zona franca, se ha integrado la figura de la zona franca con el fin de que se pueda comprar y vender el producto determinado de las empresas que asisten.